Un saludo a todos, una semana más, les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Forte, a entre otras muchas cosas, desarrollar la idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Hoy día uno, como decía, estamos grabando este programa y consultando con Dalmacio, le tengo que decir a los oyentes que le consulté qué le parecía dedicar el espacio de hoy a lo más destacado en su opinión a nivel político nacional e internacional de este año que acabamos de dejar de este año fatídico 2020. Y no dudo en responderme que los temas serían, por un lado, la crisis de la monarquía española y por tanto del sistema completo, y a nivel internacional las elecciones de Estados Unidos y sus implicaciones a todos los niveles que puedan suponer. Así que, don Dalmacio, pues ahí le dejo. Empezamos por la crisis de la monarquía española. Bueno, muy bien. Bueno, a mi juicio, este año ha sido el momento culminante de la crisis de todo el tinglao de la transición. La transición ha sido fundamentalmente a la restauración de la reestauración de la monarquía carbónica. De hecho, del sistema depende, el sistema establecido, el sistema oligárquico establecido, el sistema oligárquico de poder establecido, descansa sobre la monarquía. Si la monarquía desaparece, desaparece la transición. Compensar a otra nueva etapa, no sé cuál será, pero desaparece la transición. De hecho, parece que el gobierno se ha dado cuenta y entonces trata de conservar a la monarquía porque la monarquía, aunque sea un régimen anticuado en aquellos países en los que ya no hay tradición monárquica, como ahora es el caso de España, después de dos años desde el 1931. No había monarquía allá. Entonces, el franco, aunque teóricamente era un régimen monárquico, el franquismo, sin embargo, de hecho, era una especie de presidencialismo del tipo que requiera. No vamos a discutir ahora, pero será una dictadura presidencialista o no, pero no era una dictadura, sino un presidencialismo indefinido, como yo creo que fue una vez ya afirmado el régimen, porque eso era un régimen, no era un sistema, iba a ser un régimen, se funcionaba normalmente, se alteró todo con la vuelta a la monarquía y además sin romper con el sistema. Como decía Antonio, debían haber rota, debía haber hecho un referéndum, que es lo que reclaman ahora los podemitas y y toda esta gente, un referéndum sobre monarquía república, como se hizo en Italia, como se hizo en Grecia, quizá por los antecedentes también, que se hizo la trampa de meter la monarquía en la Constitución, que no fue aprobada, como se dice tampoco, una mayoría absoluta, sino que se la aprobaron, yo no recuerdo los datos, no tengo en la cabeza los datos, pero creo que votaron afirmativamente solamente sobre unos, debía ser 25, 26, 27 millones de españoles votaron que no, me parece que un millón dico o dos millones, ya estuvieron 8 o 9 millones, hubo los votos nulos que hay siempre, en fin, que fue aprobada apenas por un 50%, algo más del 50% de los votantes. En cambio, ahora se dice que se votó obrugadamente, no es verdad. Y además, se introdujo en la Constitución, lo que se votó fue la Constitución, en la que se introdujo constantemente la monarquía. Quizá la razón de ello está que todavía viviendo Franco, no recuerdo la fe, pero viviendo en el año 69 o 79 o 70, por ahí, se hizo una encuesta para ver la opinión de los españoles, creo que la hizo fue esa, sobre la monarquía de la República. Resultó que allí, en vida de Franco, y aunque eran mayoría los partidarios de la monarquía, según la encuesta, y con todo el valor relativo que tienen las encuestas, cuidado, señor, eso de las encuestas, a fin de cuentas, se oculta un número, por muy bien elegido, que es el número concreto de personas, pero que son mínimas, y por tanto, puede haber errores siempre, las encuestas nunca son definitivas, mira lo que dicen. Bueno, pues allí resultó que la diferencia entre republicanos y monárquicos, no recuerdo tampoco, eso es que creo que se puede localizar en Internet, seguramente. Porque yo la he visto en Internet, en otros dichos, pero yo no sé ahora cómo se coge, yo me apaño muy mal por el valor. Y la diferencia podría ser que un 60% aproximadamente eran partidarios de la monarquía, y el 40% eran partidarios de la República. O una cifra aproximada, también había unos cuantos decían que no sabían, eran algo que eran diferentes, pero la diferencia había sido aproximadamente esa, en el año 69 o 70, o quizá antes, 66, no lo sé, no recuerdo nada de lo mejor. Bueno, el caso es que, según le explicó Suárez, Adolfo Suárez, creo que fue a esta periodista, una periodista, se puede ver también en Internet, una periodista, no recuerdo el nombre, reconocida, no recuerdo el nombre, según se había hecho una encuesta, antes de lanzarse a la Constitución, sobre la posibilidad de un referéndum monarquía república, como se dice en Italia, perdió la monarquía, es verdad que fue nada más terminada la guerra mundial, en el año 46, creo, que más recientemente se había hecho en Grecia, perdió la monarquía, también, se instaló la República, y ellos, parece ser que Suárez había mandado a hacer también una encuesta, y resultaba que los partidarios de la monarquía de la república eran más que los de la monarquía. Entonces, pareció más prudente para asegurar la restauración, que fue una instauración, restauración, porque los burbones desde que están aquí, desde la guerra de la independencia, están siendo restaurados continuamente. Cada dos por tres, viene el desastre, y entonces, pues, viene una república, la primera, que ya con Fernando, se vinieron los liberales, que ya pensaron en instaurar la república, pero no tuvieron tiempo, no se atrevieron, y no lo hicieron. Pero luego, se instauró, se instauró otra vez la monarquía absoluta. Y le heredó Israel II, tuvimos la primera guerra civil, desde tiempos de Enrique IV, desde las comunidades de Castilla, que te decían otra cosa del siglo XVI y XVI. En España había guerras civiles, hubo guerras civiles en toda Europa, por unas razones o por otras, en Francia, en Inglaterra, en España no hubo guerras civiles. Pero, ahí apareció la primera guerra civil, la Carlista. Sabá Isabel II, aparece la primera república, que fue un caos, porque, como ha pasado en la segunda también, de que había antimonárquicos, pero en realidad no había republicanos. Ahí sabía muy bien lo que era la república. Y no había repúblicos, como diría Antonio. Había antimonárquicos, o gente decepcionada, pero no. Que además la primera república vino con el apoyo de unas cortes españoles, que españolesitariamente monárquicas, lo que parece que estaban decepcionados. No se sabe que era un escándalo, bueno. Entonces, vino la primera república, todos sabemos cómo acabó. Se restaura otra vez la monarquía, la restaura otro militar. Carnaval del Castillo no era partidario, parece que lo restauraron militar, quería otro procedimiento, quería una montación, etcétera. Después de venir a Madreo de Saboya, por ejemplo, es el que sustituye primero a Isabel. Se instituye lo que se llama la restauración, que fue otra instauración. Siempre había habido otra dinastía, había habido otra república, fue otra instauración, que se ha dado de llamar la restauración. La restauración, que había fracasado ya prácticamente en 1907, quizá ya en la fecha que se fija, por las huelgas y demás, había aparecido ya el socialismo, había aparecido separatismo, había aparecido, pero en realidad quizá el fracaso fue ya con la pérdida de los restos del imperio, en 98, en el 98. Fue renqueando, como pudo, la monarquía o los monárquicos, la monarquía y los monárquicos. Se deshicieron de los políticos más capaces, como eran Antonio Maura, como eran canalesas, lo cual asesinaron, también asesinaron antes a Cánovas. Cánovas era un hombre con cualidades de nombre de Estado, que a mi juicio es criticado, pero yo creo que hizo lo que podía hacer. No podía instaurar, no había una burguesía en España, como lo había en Francia, en otros países, una clase media, más que burguesía, una clase media en España, como lo había en otros países, y tuvo que apoyar la monarquía sobre el caciquismo. Creo que no tenía otra solución, y además para acabar con la guerra civil carnista, que los carnistas seguían amenazando, que había transcurrido antes otra segunda guerra civil. Bueno, en fin, la monarquía la sostiene el Primo de Rivera, y como de General Primo de Rivera, que fue un periodo, además de siete años, poco valorado, pero es cuando se empieza a crear una clase media en España, se empieza a industrializar, se empieza a poner en marcha, pues no sé, la lucha contra el alfabetismo, etcétera. Fueron siete años, pero fueron siete años, bastante fortífero desde el punto de vista material, pero la dictadura no tenía una idea, no tenía ideas políticas. Generalmente, aunque hubo algún grupo y eso, pero no tenía ideas políticas, y fracasó. Que por cierto, hay una carta que circula por ahí, que yo no la he visto, pero se menciona, sin firma, de Primo de Rivera, de que en el año 25, 1925, en vista de las cortapisas que él estaba poniendo a los monárquicos, como siempre, que querían la monarquía, pero siempre entorpecían la monarquía. Los monárquicos han sido, yo diría, peores que los reyes. O sea, pues no saben lo que querían. Bueno, quizá el caciquismo que quería restaurarse y demás. En una carta que no llegó a firmar, dirigida, creo que a los capitanes generales del ejército, sobre el derrocamiento, sobre la posibilidad de instaurar una república, como había ocurrido antes en Portugal. La historia de Portugal ha sido bastante paralela. Siempre ha sido bastante paralela. Pero, pero de esa época, si lo decirme, ha sido muy paralela. Y allí, el general Carmona, pues había derrocado, porque era una monarquía también. No se sabía para dónde iba. Y había instaurada la república. Y la idea, parece ser que era respondiendo a eso que hizo el general Carmona, por un ejército, por un juez, pero el general Carmona. La instaurada en la república. En Portugal hubiera sido muy bueno, porque se hubiera evitado, quizá, la guerra civil, etcétera, etcétera. La carta, parece que es autógrafa, según dicen, y parece que es auténtica, pero no llegó a firmarla. No lo sé. Es una, es algo que circula por ahí, que puede ser verdad, que fuera verdad, que fuera auténtica, que lo hubiera pensado, pero el carácter no lo ha visto. Y en historia lo que cuenta son los éxitos. No sería eso. Simplemente un indicio de que la monarquía estaba ya muerta, incluso bajo la procesión de primero de enero. Porque además, en la Segunda Guerra Mundial, hubo una especie de barrido de las monarquías europeas. Cayó el imperio húngaro, cayó la monarquía alemana, cayó la monarquía rumana, cayó varias monarquías. Se nace de monarquías. Sí. Y, bueno, viene la Segunda República, que fue un caos, por una razón también, que yo creo que es verdad, que dicen algunos autores. Y es que, otra vez, había monárquicos, había antimonárquicos, que la trajeron, además, los monárquicos, la culpulos, que fueron monárquicos resentidos, resentidos con el rey. O sea, la Zamora era monárquico, él fue el primer presidente. La trajeron los monárquicos, la Segunda República. Pero eran también antidinásticos o antimonárquicos o lo que fueran los republicanos, aquellos no auténticos repúblicos, los republicanos que supieran lo que es la república. Claro. Es ese concepto de que la república es la ausencia del rey y en contraposición al rey, ¿no? Bueno, es la reaccionaria, de forma... No sé. Claro. Es que vino la república porque si no hay monarquía tiene que haber o dictadura o república. No se hace en positivo. Es nada más. República o monarquía. Pero es la república formada por antimonárquicos, es decir, no repúblicos, conceptos muy interesantes de Antonio en el que existe. Antonio es repúblico, es decir, gente que sepa lo que es la república. Eso es. Es la administración, el gobierno de la cosa común por el pueblo, por sus representantes, naturalmente, debidamente elegidos. Sí, auténticos líderes, ¿no? Líderes de verdad. No lo que tenemos ahora estos jefesillos de partido. Pseudo líderes. Es que ha vuelto a hacerse lo mismo y ahora el problema es que la monarquía, porque ahora los mismos de Podemos y Pedro Sánchez, yo creo que se han dado cuenta con esa ley que quieren hacer de la monarquía y tal. Yo creo que lo que quieren hacer es controlar ya al rey, también hacer del rey un monigote. De hecho, ya una monarquía del Frente Popular, lo cual es increíble. Porque además este rey que podía reaccionar de otra manera. Bueno, este rey fue el primero que juró esta constitución porque, si no estoy mal informado, Juan Carlos no juró esta falsa constitución, en cualquier caso. Juan Carlos no juró la constitución porque fue incluida en la constitución. Claro, fue como metido ahí, bueno, la censuró. Es que además hay una cosa en esta restauración, tardía ya, que también circulan por ahí, son anécdotas. Yo le consulté a un personal que tenía, a Antonio, y le dije, ¿a ti qué te parece esto que cuenta fulánico tal? Yo creo que salió en algún, no sé si lo hablamos en privado, o fue en alguna charla que teníamos. No recuerdo si salió allí. Dionisio Martín Sanz, que era el presidente de los sindicatos españoles. Era un personaje de mucho relieve. Yo se lo oí contar a él dos veces personalmente. Yo no le conocía de nada, es únicamente un señor muy agradable, muy simpático, además tenía forma de buena persona, y eran personas, y a mí me lo parecía así, pero fue nada más dos veces con otra gente, que todavía viven algunos, que pueden testificarlo. Y contó la siguiente anécdota, que Muerto Carrero fue a despachar con Franco. Lo que no recuerdo ahora mismo es que le pidió al despacho, bueno, un despacho que tenía que ver con Franco. Sí. Y nada más sentarse, después de un saludo de rigor, pues se quedó de piedra cuando Franco le pregunta, Martín, ¿podría usted garantizarme, no recuerdo ahora el número, pero es verdad que era una cosa así, y dos o tres millones de trabajadores pidiendo en la castellana garantizarme, dos o tres millones en la castellana pidiendo la república? Y él decía, claro, yo me quedé palmado. No sabía qué decir. Sí. Y porque fue ya vuestro carrera, además. Y bueno... Y esta persona, esta persona era Martín, perdón, el nombre no me he quedado con... Dionisio Martín Sanz. Dionisio Martín Sanz. Que fue presidente de los... Me parece que el presidente de los sindicatos verticales, que eran los islas. Sindicatos franquistas. ¿Y qué dijo don Antonio cuando le preguntó por esto? ¿Qué le parecía esta anécdota? Bueno, se lo conté. Y dijo, pues mira, yo no me lo creo, porque yo conozco a Dionisio Martín Sanz. Me parece que dijo que él había... que era algún pleito particular, privado. Que había sido abogado suyo, algo por el estilo. Me parece que dijo eso. Le conozco, es una excelente persona, pero es un poco fantasioso. Y yo no me lo creo. Ya. No lo sé. ¿Pero con qué objeto habría hecho eso Franco? No, pues que estaría pensando en cambiar la república. ¿Estaría pensando en lo que en la transición está? Quizá porque tenía formas del príncipe. Porque el príncipe había empezado ya a hacer de las suyas. Y sobre todo aquellos oficios, aquellas... Con un maníaco, un chauchesco. Contatos con chauchesco, no sé si, con Carrillo. Yo ya no me acuerdo yo. Bueno. Y... Podría ser. O que se hubiera dado cuenta de que era anacrónico. Y que estuviera pensando en cambiar. Pero claro, Franco tenía ya... Pues tenía ya... Estaba enfermo. Desde ya los años que tenía, estaba todo muy avanzado. Porque Carrero, sí. Carrero parece ser que era muy... Muy monástico. Y era un poco el... El que mantenía el... La idea de la... De la... De la... De la... Y es cierto esa anécdota también de... Que... Franco dijo cuando murió... Cuando, bueno... Cuando asesinaron... Se liga con eso, con esa idea. Que... Que dijo... No hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí, bueno... No se sabe lo que quiso decir. No lo sé si alguien podría dar alguna pista más... O sea, no lo sé. Yo solo sé esa anécdota. Vamos a hacer otras dos... También... Pero... No me da la pena contarlas, porque son anécdotas que... No, lo guardamos para otros programas. Siempre está bien. Bueno, hay una que... Que creo que es pública. Me parece que... El que fue ministro del movimiento... Y... Usted a Molina... Creo que en sus memorias cuentan, yo no sé ya decir si muerto Carrero o no, o antes o no, yo no conozco la memoria. Creo que en sus memorias cuentan que se quedó muy sorprendido cuando visitó a Franco por alguna razón de despacho o lo que fuera, y él tenía ya mala impresión del príncipe, y entonces él empezó a hablar, a decir lo que opinaba. Y una peronata, y yo digo que no he visto las memorias, pero deben circular por ahí, que tenga intereses que lo vea. Y entonces quedó un poco sorprendido porque hizo una especie de peronata contra el príncipe, y que Franco lo escuchó sin pestañear. Terminó y empezaron a hablar de lo suyo. Pero es otra negra, y hay otra también que lo extrañaba. Bueno, no lo sé. Lo que también me ha venido a la mente cuando ha comentado lo de Juan Carlos con sus contactos con el Partido Comunista, o con estas cosas. También recuerdo otra anécdota, o no sé si lo he contado don Antonio, hablando de que el consejo de Juan Carlos con Felipe podía ser que se llevara bien con los comunistas, o con la izquierda, o que esos son los que le mantendrían en el puesto. No sé si eso es así o... Lo decía también por enlazarlo con esto de actualmente Felipe, que como he comentado, que Felipe parece que no reacciona o que no hace nada, o que parezca que lo tenga un poco pactado todo ya, o me da esa sensación. No sé. Sí, da la impresión de que ahora, pues con esa ley, pues seguirá ahí, y no sé, pero haciendo el juego, porque, vamos a ver, el gobierno no tiene crédito, ni en la Unión Europea tampoco tiene crédito, a pesar de que la Unión Europea, eso sea lo que sea. Y entonces, pues necesita un respaldo, y la monarquía, si quiera o no, pues parece que es una garantía de, no sé, de seriedad, digámoslo así, o de que la cosa no, de que esto no es una república bolivariana, ni nada por el estilo. Entonces necesitan, probablemente, a la monarquía, aunque solo sea para repartirse como les dé la gana, los 174.000 millones que la Unión Europea te va a dar para sustanarlo de la COVID. Sí, en relaciones públicas a lo mejor es un poco lo que se convierte en la figura del rey, en altas esferas, digamos. Sí, bueno, hay un antecedente muy remoto, a mí se ha ocurrido un antecedente muy remoto, en cómo se instauraron los meroviges de Bramia, con aquellos reyes que sustituyeron a otros reyes, perdón por la palabra, pero que les llamaban los reyes, en la historia se les menciona como los reyes imbéciles, que eran tan torpes, que se dejaban manipular por los mayordomos de Palladio, etcétera, que llegó un momento ya en que el Pipino, el Padre Carumano, pues ya se instituyó prácticamente como el monar. No sé si es algo así, a lo que se va, porque es todo tan disparatado, que además es disparatado todo, no es que sea solo que esté bien o malo, es disparatado todo. Sí, hemos, como has dicho al principio, hemos llegado al culmen de la crisis de la transición, esto ya está degenerado tanto. Claro, lo que pasa es que la crisis completa, porque la monarquía es la garantía, si la monarquía no hubiera prosperado, ni Felipe González, bueno, no hubiera empezado, ni a Adolfo Suárez siquiera. No sé cómo hubiera sido, y ahí ha sido decisiva la muerte de Carrero, que es un misterio, y el organismo de Samuel, eso es el final. Sí, nuestra historia está llena de magnicidios. No se sabe, bueno, tampoco es que he pensado mucho en conspiraciones, puede ser simplemente ETA, que quería cargarse, yo que podía cargarse a Carrero, y se lo cargó a la mujer, simplemente eso. Sí, pero a 100 metros de la embajada de Estados Unidos, con una entrevista 24 horas antes con Kissinger. Sí, se ha dicho eso, pero no sé, es que en la historia, la historia es, decía Ortega, que la historia es muy divertida, es divertida, porque es muy diversa, y es divertida porque la historia, a veces, episodios mínimos que pasan ridículos, y significantes, cambian todo. Bueno, a lo mejor, una trayectoria, cambian muchas cosas, y esto es posible, que estando a cuatro partes de la embajada norteamericana, pues no se enterraran los norteamericanos, porque tampoco entiendo yo, lo que nunca he entendido yo, es que interés podían tener los norteamericanos, dicen que por las bases y demás, pero no creo yo, porque Carrero era un hombre, pues creo yo, y una cosa es que negociarse. Bueno, se apunta a que Carrero quería una España fuerte, una España con el arma nuclear, entre otras cosas, quería también, pues eso, las centrales nucleares que se desmantelaron, poco después, y toda la carrera nuclear española se desmanteló. Sí, bueno, pero sea eso, sea lo que fuere, eso no tenía por qué molestar a los norteamericanos, porque sabía que estábamos hoy de la Guerra Fría, y si había un país anticomunista, entonces en Europa era España. Usted, que a los norteamericanos, yo no sé por qué les podía molestar a Carrero. Quizá el príncipe ya se había vendido bien. Yo no lo entiendo. Juan Carlos también se vendió bien a Estados Unidos, y... Sí, bueno, pero... Solo por ver la trayectoria que hizo después, ¿no?, con lo del Sáhara, con... o con la trayectoria que llevó políticamente... Eso viene después, y yo lo de Carrero, eso de que los norteamericanos, a mí eso me parece que no... Por lo menos, no veo ninguna lógica ahí. El que Norteamérica tuviera interés en desaceso de Carrero. Igual que tuviera interés, igual que se ha dicho que la ETA, que fue promovida por la CIA. O simplemente dejar que ocurriera, que no le importaba. Por ahí, ¿qué interés podía tener Norteamérica en promover un conflicto aquí en España, que era... Que España... Es decir, España era el bastión en los cálculos políticos. Estaba en que Rusia, la Unión Soviética... Esto me lo contó a mí, a mí y a otros cuatro que estábamos con él. Este... Como se llamaba un señor... Que era una de las agencias, pues la CIA y los norteamericanos trabajaban mucho con agencias. Una agencia, que dirigía... Como se llamaba este hombre, que era un gigante, que lo que me mandaba, cuando había empezado a funcionar, me mandaban a mí cosas. Me mandaron un... Por ejemplo, en el año... Debió ser el año 2003, 2004, 2005, un informe de la CIA, en que pronosticaba para Europa por una serie de razones que yo veo que se están dando el cálculo ese, pronosticaba a partir de los años 20, que para sostener la situación, sostenerse en Europa, tendrían que ponerse dictaduras. Bueno, yo eso lo tengo muy presente, porque los datos que ellos daban, la crisis de la seguridad social, el Islam, etcétera, etcétera, todo esto, esos datos que daban, en aquel... en un informe que... Porque él nos reunía a nosotros, porque a mí me llamaron de la embajada norteamericana. Y si quería ir, que venía... Paul Litz, se llamaba Paul... Paul... Paul Litz, Litz, N-I-T-Z-E, Paul Litz, que era de origen alemán, un gigante, tenía más de dos metros. Y además, la casualidad que sabía, según él, 19 idiomas, podía marcar, pero no el español. Cosa curiosa. Bueno... Y estaba en la embajada norteamericana en España. ¿Perdón? Este hombre, le contactaba a usted y estaba en la embajada norteamericana en España. Venía de paso... Es que ellos van de paso. Que venía de paso que quería... A mí me dijeron que quería oír opiniones de españoles. Y estuvimos allí cuatro o cinco que nos llamaron. Yo ya no recuerdo los nombres siquiera hace mucho tiempo. ¿Y opiniones sobre qué? Sobre... Sobre la niña. No, recuerdo. Por recoger opiniones de los países a que visita para hacerse ellos una idea de lo que opina la gente. ¿Y en qué momento...? Tenía información. Fue en el año 87. Año 87. Y además nos reunimos en un bar o restaurante cerca de la embajada norteamericana también. Que supongo yo que estaría llena de espías noviéticos. en aquel momento porque era el año 87. Estaba usted en medio de... de ahí de la guerra fría en el juego de espías. entre... No, bueno, sí. Pero no, 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 no. No, claro, claro. Pero bueno, quedaba poco también para la caída del muro, ¿no? Faltaba... Es que nos lo dijo él. Es que es a lo que iba también. Él nos dijo que en Rusia para ellos no era ya el enemigo en el año 87. Me acuerdo perfectamente por una razón desgraciada de que ese año murió mi primera mujer. Me había muerto de una persona que me acuerdo muy bien que estaba un poco aburrido. Me llamaba y me dijo que bueno, pues que iba. Estaba bien. Y entonces nos contó por qué Rusia no era su enemigo. Una de las razones que se ha de por lo que he mencionado esto es que para ellos según sus cálculos sí, la Unión Soviética podría decir vamos a desencadenar una guerra y dar la orden y sus divisiones acorazadas y de infantería y todo eso podían llegar hasta los pirineos y hasta el canal de la mancha. Pero de ahí no pasaban. porque España estaba repleta de armas americanas y los refuerzos llegarían enseguida e Inglaterra lo mismo. De ahí no pasaban y además que ese ejército podía dar la orden y avanzar hasta que tuvieran obstáculos. Porque además nos contó y es que siento no poder mencionar a nadie los que estaban allí para que lo puedan comprobar. que no me acuerdo quienes eran quienes eran yo creo que conocía a uno pero no conocía a los demás. Bueno, eso sí. La embajada norteamericana porque estaba allí de traductor también un señor de origen español de origen hispanamericano y que era el que hacía el traductor porque él hablaba en inglés. Y bueno, que además el ejército ruso soviético en aquel momento tenía el inconveniente de que debido a la caída de la natalidad tan brutal en Rusia como pasa en todos los países socialistas la natalidad quienes mantenían la natalidad un poco en Rusia eran los musulmanes porque la unión soviética había ya ahí muchos musulmán. Sí, en las repúblicas estas de casi asiáticas ¿no? de Uzbekistán y todo esto. ...hacia Ucrania y un par de ramas de Ucrania la parte de la acerva ya entonces son ahora más o menos independientes o no independientes porque sigue habiendo mucho musulmán dentro de Rusia en la historia actual hay mucho musulmán entonces la mayor parte de gran parte de los soldados eran musulmanes pero que no tenían el ruso vaya y los oficiales eran generalmente rusos blancos por decirlo así mientras que y los oficiales los suboficiales eso ya había también musulmanes eso no sé que era la población más educada la menos educada no sé entonces el problema es que decían que hasta que los oficiales tenían que dar las órdenes en muchos casos a través de intérpretes como en una batalla si hay que salir a la bayoneta por ejemplo hombre en aquel momento ya la guerra de bayonetas en fin por poner un ejemplo si hay que salir a la salta a la bayoneta pues el oficial que le diga que tiene que ser una cosa inmediata el oficial le va a decir oye tú traduce que hay que salir a la bayoneta no es viable o sea que eran conscientes en Estados Unidos que la unión europea digo perdón he tenido un lapsus un poco interesado la unión europea la unión soviética era que era chatarra que la industria militar que era buena el resto era chatarra todo como se vio después empezando por la atómica era chatarra que si tenían que había habido no se cuenta se calculaban que había había explosiones nucleares en Siberia bastante graves que había resultado mal las pruebas y que no sabía bueno nos contó todo eso yo percibí datos que luego se confirmaron yo cuando vi que se desbordaba la industria yo dije pero si usted es lo que nos ha contado literalmente este hombre ya y existió en que el problema para ellos en el año el 2000 era el islam bueno quiero decir con eso que yo no entiendo como es posible que al mismo tiempo quisieran asesinar a Carrero Blanco porque a lo mejor querían instaurar la monarquía que tenemos ahora esta monarquía de cartón piedra no tampoco no ellos lo que querían adquirir un régimen fuerte sí y anticomunista no precisamente por eso porque ya no era un enemigo le digo yo estoy siguiendo el argumento si se cae el enemigo se te cae digamos el interés en España como el bastión porque sí que es verdad que era el bastión incluso en esto que se llamaba los ejércitos stay behind que se llamaba de Gladio que estaban en todos los países menos España porque España era todo un ejército stay behind digamos era un bastión pero hay que ver simplemente la geopolítica España es la clave para el Mediterráneo ya eso también claro suponiendo es la clave España sigue siendo una de las claves como portaaviones si se quiere decir como portaaviones si si para que nos entendamos si si que ahora nos ha escudido a Marruecos y nos han hecho la faena Trump debido al gobierno que hay porque este gobierno si deriva a un régimen bolivariano va a procurar eliminar las bases que tiene Norteamérica aquí rota y demás entonces pues hasta tiene cierta lógica que que se apoye en Marruecos que la monarquía marroquí es una monarquía no sé si estable o no pero un par de que estable por razones que no son totalmente políticas sino religiosas quizás más y una monarquía estable frente a los problemas que está planteando el Islam o sea que yo en parte lo entiendo el 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 otro sistema normal pero como el sistema español es que es anormal desde que empezó la transición es todo anormal sí pero es muy manipulable ¿no? es un sistema muy fácil de manipular o sea teniendo a dos tres personas importantes que oligarcas controlados pues sí pues ahora dicen que lo manipula solos puede ser no me extrañaría pero es que es que es muy endeble todo esto es todo endeble y que se mantiene por inercia por inercia de las potencias extranjeras porque el pueblo ha sido engañado la propaganda con todo eso y realmente no tiene mucho sentido sí, sí vamos un poco a la deriva y al albur de lo que decidan otros una potencia estira por un lado otra potencia estira por otro y nosotros a verlas venir un poco ¿no? claro y además es curiosamente en otro orden de cosas es curiosamente el régimen el sistema la monarquía porque es una monarquía Agustin no es una monarquía Agustin no es monarquía es la monarquía más antiespañola que ha existido porque Fernando VII se dio en otras circunstancias se perdió se perdió en las provincias que eran provincias no Colombia americanas se perdió el imperio prácticamente luego quedaron los residuos pero no no vendió España no no quería desunir España ni mucho menos ni quería hundir la nación no se le ocurrió aunque luego los liberales no estuvieran de acuerdo porque era un régimen absoluto tal bueno de acuerdo pero es que esto es una monarquía antinacional cosa que es increíble y además las monarquías son las que han hecho las naciones en toda Europa las naciones son existen por sí mismas como naciones históricas como decía Antonio pero políticamente las que han organizado las naciones han sido las monarquías es que una monarquía eso tiene mucho que ver con otras cosas yo no sé si es no sé inventarse que esto es un desastre y que que es el final no sabemos cuánto durará es decir que el año que viene que tal no sé la historia es muy divertida y de pronto puede venir un giro puede venir cualquier cosa cambia la historia y se mantiene la verdad que la verdad es que la historia es apasionante y la verdad que también escucharle y estos espacios de reflexión sobre la historia yo creo que ayuda a la gente a también apasionarse con esto y a también intentar buscar un poco por qué ocurren las cosas y de dónde vienen porque no hay nada nuevo bajo el sol normalmente pero hay que buscarlo cuando ha ocurrido claro eso es prosticar en la historia hombre a muy corto plazo el político lo que tiene que hacer es prever a corto también puede ser a largo plazo prever el hombre de estado eso es aquí la monarquía si había algún hombre de estado lo primero que dice Juan Carlos puedes hacerse de ellos se quedó con politicastros con gente bueno aduladores perdón Adolfo Suárez Felipe González que había sido preparado por el régimen eso ya nadie lo oculta si si había sido preparado por los presidentes del ejército blanco de acuerdo con Norteamérica para facilitar la transición miramos ahí que no fuera el real y antimonárquico en fin luego todo las pambes más esas de que seamos monárquico tal Felipe González salió del frente de juventudes y fue preparado entraba y salía en la cárcel cuando convenía se le llamaba Isidoro 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 hablado con él haberlo conocido y ya con ese ojo clínico que tenía don Antonio ya lo caló desde el primer momento pero que cuando apareció que cuando apareció no sé quién en su despacho no sé quién fue el que apareció en su despacho me tenía cuenta de desbarra no me acuerdo en su despacho en su despacho en el de Antonio se reunían allí pues eso para conspirar y se reunían y apareció el que fuera creo que el que fue con la idea de las autonomías y al parecer no se le había ocurrido a Felipe González y que Felipe González en cuanto oyó la idea estamos entusiasmados ahí es una buena idea porque si podemos colocar a la gente sí es una vuelta es un renombrar el no sé si a lo mejor es una barbaridad de lo que digo pero el caciquismo es un poco volver bueno si es el caciquismo el régimen caciqui que se ha apoyado siempre la monarquía si con Franca había desaparecido el caciquismo no había otras cosas que eran los sindicatos que eran los tal pero tenía un sentido más moderno que esto que eso del caciquismo este se habla de progreso pero esto es un retroceso en todo sí le cambian el nombre simplemente le cambian el nombre pero es un es una vuelta a cosas obsoletas el caciquismo que era el del IBEX de los grandes del IBEX los varones de los partidos en las diferentes comunidades autónomas eso es instituir el caciquismo instituirlo ya oficialmente de otra manera los partidos pues más del caciquismo de turno gente sin sin brío político sin categoría política ni siquiera hay política es más que sensuios entre todos ellos ahora el que ha roto con eso ha sido un poco el Pedro Sánchez pero porque es un psicópata narcisista obtuso que piensa que él es que él es Dios pero salvo eso pues no y luego aparece el otro en la iglesia es que lo que quiere es él y su mujer y sus amigos esto era enriquecente si en el fondo son leninistas como podrían ser nazis marxistas liberales oportunistas sí porque lo decía también Antonio le recuerdo unas frases que lo he debido decir toda la vida pero yo lo recuerdo desde que lo empecé a escuchar a lo mejor hace 10 años ya decir esto de de que bueno que son todos unos oportunistas y que no que no tienen ambición de poder real porque el poder ya no hay poder apenas el presidente del gobierno de España no tiene poder como diciendo lo que hemos hablado antes entre otras potencias que deciden por nosotros entre las autonomías todo esto se ha desvirtuado y se ha vaciado de contenido la fuerza que pueda tener el presidente y simplemente su ambición es estar ahí estar ahí sentados en una silla y figurar y hacerse rico si puede claro por supuesto y colocar a los amigos la excepción en cierto sentido es Pedro Sánchez por eso es una filista y empieza que le dio y entonces pues parece que es un político que se impone pero es un pobre diablo que no tiene idea de nada no sabe nada de nada y por eso tiene que hasta que hacer los discursos porque no sabe que decir no sé los discursos o los salvos o los que hacen es un pobre diablo completo lo que hay que decir es que no no tiene categoría ninguna no hay líderes no hay líderes y en la posición tampoco claro todo el mismo o sea el mismo de vos pues te parece que se oponen a esto pues la verdad es que líder líder tampoco tienen a nadie que yo acepto tiene gente más o menos hay uno ahí que no me acuerdo como se llama ahora no me acuerdo como se llama que tiene pinta apariencia de líder pero yo creo que luego políticamente pues no tiene las ideas muy claras porque el líder es alguien que tiene las ideas claras equivocadas o no es que al final es que yo creo que el sistema tal y como está montado cuando participas en él cuando te integras en él aunque entres con ideas aparentemente que puedas tener claras o cuatro ideas básicas que identifique para identificar a las personas contigo luego empiezas a hacer cálculos es que empiezas cuando empiezas a tener masa que te apoya y quieres aglutinar más masa empiezas a hacer cálculos y entonces es cuando ya tienes que tomar la decisión de o sigo adelante en este sistema putrefacto y me y me y me incluyo dentro de esta putrefacción para poder medrar o si sigo con mis cuatro ideales básicos y tal siempre estaré condenado a tener una masa social estable pero no que no aumenta siempre también decían Antonio esto cuando se hace un partido de masas ya no se hace extremista ni nada se va yendo hacia el centro que le llaman esto del centro que es a la nada cada vez más a la nada cada vez más al oportunismo ah claro porque todo partido revolucionario cuando se instala en el poder lo primero que quiere que quiere es instalarse y eso es lo más cómodo en el poder claro ahí vienen todas las corruptelas luego pero es que en España es que no hay eso pero no hay ni un lético ni ideas claras de lo que se quiere ya no eso es una cosa penosa que no que no y ya digo que el otro partido ese partido que parece que quiere ser nacional que es lo que no hay partidos nacionales pues tampoco parece que tenga las ideas claras y quizás porque no tiene líderes líderes que tiene pero aquí las mismas masas aquí en España que son cuando sale ahí las masas del PSOE que son paneaguadas todos las clientelas que son los subsidios con las subvenciones con todo eso es un poco el caciquismo moderno que estamos viviendo es el voto cautivo también claro claro son que siguen al cacique que les da de comer o que son todo es que no hay nada y bueno la política adolece también bastante de eso pero no es como aquí en España es que aquí no hay nada no hay nada y yo lo que veo es que la verdad es que todos quieren defender la monarquía a toda costa no quieren defender este sistema claro quieren defender este sistema en el que viven también el éxito de Podemos se basó es que se presentó como antesistema en eso lo hicieron muy bien quizás no sabían dónde iron lo hicieron muy bien pero en cuanto se han han conseguido instalarse en el sistema se han convertido en parte de la casa claro pero es lógico es una consecuencia lógica entiendo yo porque el contrasentido y el anacoluto no sé cómo el oxímoron que es ¿no? ser un partido legalizado que has pasado por la ventanilla de que te has tenido que registrar que estás dentro del régimen y llamarte a ti mismo antisistema y cobrando del régimen pues en algún momento se te... perdón del sistema la palabra ahí que yo le niego a esto que sea un régimen sí, sí régimen es cuando hay un hábito y la vida hay un orden normal en cambio aquí lo que es un revolucionismo constante cada gobierno por ejemplo la ley de educación cada gobierno nuevo sea del PP sea del PSOE sea del que sea tiene que hacer su ley de educación es un revolucionismo constante o sea que no hay un régimen un régimen indica estabilidad puede ser el régimen soviético me da lo mismo en Rusia había un régimen soviético porque había estabilidad durante mucho tiempo hasta que empezó ya a eso desde las manos pero esto no es ni siquiera un régimen no significa orden es un sistema de poder nada más puede que sea un sistema de autodestrucción que como también Vaticino Antonio en algún momento va a caer por autodestrucción digamos lo que hay que hacer lo que hay que pensar es lo que venga después pues esto que ahora mismo ha llegado el momento que es una lástima por muchas razones eso es una barbaridad lo que voy a decir es una lástima que Antonio no haya vivido para ver lo que está ocurriendo si no eso estoy de acuerdo lo que decía él es una lástima que se haya muerto le echamos mucho de menos si yo le deseo la muerte a nadie y menos a Antonio pero es una pena en ese sentido de que no haya podido ver y con su claridad de idea de lo que está ocurriendo porque en parte es lo que él pronosticaba si si pero voy a decir algunas cosas todavía más más claras pero yo creo que el problema que hay hoy es ese que que para recoger el vacío al que está marciando el país porque una república bolivariana aquí o una monarquía bolivariana pues yo no creo que se despega fácilmente tenemos el problema que se ha planteado muy serio de Marruecos que en Marruecos si se ve el sultán en en peligro pues puede arremeter contra España creo que no hay de ejército siquiera y antes el ejército español era superior al marroquí pero me parece que ya lo han descuidado que ya ni la marina ni la aviación me parece no sé por lo que por lo que leo no estoy que lo ha llevado al tanto pero pues que ya ni eso un conflicto no sé si se sublevan los catalanes que no se sublevan porque si se sublevan los catalanes bueno ojalá se sublevaran no otra cosa que también decía Antonio es que no tienen valor para eso pero uno no tiene valor para eso pero no pero no tampoco hay que hablar con propiedad tampoco son los catalanes sino pierden sus sueldos sus ingresos claro son los políticos que están ahora al cargo de la Generalitat o sea es que utilizan el separatismo para seguir chupando del bote es lo que hay en España es casi lo único es cobardía es es que son es que son todos los todos los pecados capitales dicen estos políticos no se salvan de ninguno salvan de ninguno nada es que pasa en toda Europa y en todo el mundo occidental está pasando que las clases dirigentes están eso es por una parte de una crisis de otro tipo que donde se ve en Norteamérica que no hemos hablado de Norteamérica no no yo lo estaba pensando creo que mejor lo vamos a dejar para el siguiente programa la parte de Norteamérica si vamos a cerrar con esto y así nos enteramos ya de lo que ha ocurrido porque el día 6 eso es eso es ha pensado igual que yo que yo sospecho que ahí está corriendo sobornos por parte de los demócratas aman salva si no sale Trump si si va a estar muy interesante como usted decía que la historia tiene sus sus entresijos y este va a ser uno de ellos clave yo creo que a nivel mundial pero lo vamos a dejar ahí para que los oyentes se queden con las ganas de la semana que viene sabiendo ya todo lo que ha podido ocurrir analicemos con 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 la extensión que hemos hecho que es un programa casi de una hora podamos analizar ese tema también hemos analizado lo de la monarquía yo creo que muy bien hemos repasado muchos momentos de la historia y y el crisis del sistema en general en España y y ha quedado yo creo que 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 muy bien pues nada Don Almacio como siempre un gran placer y quedamos emplazados para la semana que viene esperemos que los reyes nos traigan algo interesante a nivel histórico ese día 6 yo creo que no yo creo que seguirá todo igual que no bueno pues yo creo que pase lo que pase va a haber un antes y un después pase lo que pase mire hay una ley que es inesorable es una de las leyes históricas que son muy pocas inesorables que es la que llamaba Polibio la ley de la naciclosis todo tiende a degenerar no hay ninguno lo repetía lo goje de la sumanera y se ha repetido muchas veces no hay régimen régimen que sea eterno ni sistema que sea eterno todo igual que las personas nos morimos todo tiende a morir y este está muriendo ahora la agonía puede ser muy lenta si es otra cosa pues me parece muy buen colofón para para el programa es muy muy alentador porque lo vamos a pagar todo bueno bueno pues nada hemos empezado bien el año gracias a usted bueno muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.